Aproximadamente tres accidentes al día, es por ello que este cruce se denomina el cruce de la muerte. En el cruce de las avenidas próceres con drusas se registran constantemente accidentes automovilísticos. Los vecinos comentan, por ejemplo, que las pistas también es un factor determinante para estos accidentes y de igual manera se puede observar que estas barreras de seguridad en este cruce están totalmente destruidas. Las motocicletas también hacen uso de estas pistas a pesar que los carteles señalan que solamente esta vía puede ser usada por buses y por ello se exponen a que sean partícipes de este accidente. El cruce de la muerte ya tiene en su lista una numerosa cantidad de accidentes. Hace solo unos días se registró en las cámaras de seguridad tres accidentes en un solo día. En imágenes podemos observar cómo esta motocicleta a toda velocidad se estrella estrepitosamente con un vehículo. Las imágenes son impactantes y este panorama se vuelve a repetir una y otra vez. Esto representa un peligro latente para los vecinos y conductores que se ven expuestos diariamente a estos trágicos accidentes. Hasta yo misma no respeto porque cuando está en rojo, está en rojo hay veces y yo estoy pasando y por otro ¡pum! corre así. Así para dos veces casi me ha querido botar. Acá muchos se meten, los motos, todos se meten. Siempre sucede, ¿por qué? Pues miran cómo están todos los choques, no hay respeto. Semáforos. Salta de educación y responsabilidad de los choferes porque cree que los choferes son dueños de la pista. No respetan, no respetan los semáforos, pasan y pasan. Varias veces había accidentes. Sin duda alguna hace falta de educación vial para evitar escenarios lamentables en las carreteras.